Buen día a todos, gracias por estar nuevamente en mi canal, el día de hoy les traigo una reseña referente a dos paletas de sombras, la primera es la Nude 06 de My Colors y la segunda es la Nude de Academia del Color que adquirí en Walmart, antes de hablar sobre ambas paletas, con estas dos, les voy a dejar un mini tutorial con cada una de ellas, así que vamos a verlas. Gracias por ver el video. 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 y... Gracias por ver el video. Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias por ver el video. 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 Y ya estábamos a ver el video. y bueno... Esa es mi opinión por si llegan a ver estas paletas. Son nuevas. Yo las acabo de ver apenas hace dos semanas en Walmart. Así que para que sepan un poquito más de ella. Y si tienen la oportunidad de adquirirla de My Colors. Pues es una muy buena recomendación. Espero les haya gustado el video. Si es así, aquí abajo, suscríbanse para que les sigan llegando notificaciones. Que tengan un excelente fin de semana. Les mando besos. Bye a todos.